Música Hay casi 30 miembros en esta delegación que es una cosa de orgullo para nosotros porque vienen año por año, cada año, desde hace cuatro años ahora y están fortaleciendo las relaciones comerciales entre la India y Chile y en su sector también. Entonces estamos muy contentos, muy felices y esperemos que habrá muchas interacciones con sus contrapartes chilenos. Nosotros tenemos una delegación de la India comprada de 28 participantes y ellos traen varios diferentes héroes con los diseños contemporáneos, los nuevos diseños, y están llegando a Chile por tres años consecutivamente. Y en Chile nuestras exportaciones en este momento son 10 millones de dólares y nos sentimos que en los próximos dos o tres años podemos más que doblelo. Y como nos encontramos, Chile es un mercado muy lucrativo con mucha poder de compra, por lo que los helicópteros se preocupan. Este evento refleja lo que está sucediendo con la relación entre Chile e India. Cada vez creo que hay más interés en las empresas, tanto chilenas como indias, en seguir incrementando sus relaciones. El tema de artesanía de India sigue siempre un tema que ha estado en la mira de los comerciantes chilenos. Es muy importante las casas comerciales, las grandes casas comerciales, los retails están muy preocupados hoy día de traer cosas de India que además son muy bonitas, tienen un tremendo valor artesanal, un valor estético con muy bonitos diseños. Así que creemos que esto es todo un éxito.